¡Seguro! Estamos en el hotel Zubieta de Lequeitio Sí, el hotel Zubieta que en realidad es Lequeitio es Ispaster En los programas nos dicen que es Ispaster En realidad parte del camino es Lequeitio y es Ispaster ¿Cuándo pisamos fuera? No, antes del arco, hay un mojón justo al lado del edificio Los tuitres nos lo posicionan en Ispaster, o sea que lo hacen bien ¿Y qué es? Es una maravilla Que se ve, bueno, pues entre la vegetación se ve poco Lo vais a ver más ahora cuando salgáis por la carretera camino a Marquina se ve con la ría y todo el palacio se ve mucho mejor O sea, anoche lo vimos un poco Sí, ahora lo vais a ver muy bien Entonces, la parte antigua es esta y aquí es donde estaban las cuadras, digamos y toda esta parte es nueva, pero todos los materiales son antiguos Se ha reconstruido con vigas Sí, sí, están recuperadas ¿De el mismo edificio? No De España Lo fuimos encontrando por derribos Aquí tenemos también los limones de Ispaster o de Lequeitio, ¿no? Sí, sí, sí Y la segunda pregunta, ¿cuándo es? Pues el edificio es de... los 20 ¿Y esto cuándo lo reconstruisteis? Pues el hotel lo abrimos en el 97 Sí O sea, 15 años Sí, el edificio es de los 15 años Sí, sí Sí Sí, sí, poco a poco no han pasado dos años Es un remanso de paz, ¿no? Yo fotografiaba ahí la zarza que casi la obligaba a entrar en la habitación Sí Sí Sí, aquí es la habitación sobre entonces todas las seboambil y hasta las plantas estas salen muchísimo Tenemos ahí hasta un guayabo que es como tropical Que hay ahí, que ha prosperado, ¿no? Están a punto de madurar las frutas Pero... ¿Qué tal salen aquí? ¿Salen buenos o...? Pues yo he probado el lleno, está riquísimo No he probado nunca porque hasta... Empezó a dar pues... Este año es el primer año que tiene tantos Porque antes era un arbustito pequeño Sí Yo con cuatro años Y este año de repente hay muchísimos Tú tienes que probar uno a ver qué... ¿Qué te parecen? Y por dentro podríamos hacer un recorrido rápido de los salones o... Entramos... Recepción Recepción Esta es la parte de... Esta chimenea funciona en su momento, naturalmente Sí, la chimenea funciona, bueno, funciona Y sí En cuanto empiece a hacer frío en teoría ahora tiene que estar funcionando, pero... No hace falta No hace falta Pero sí, 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 además... Que es una buena actividad Sí Y luego en verano aquí tenemos un piano Y viene un pianista Y entonces todas las noches hay concierto de piano Un cliente que es pianista Sí Un cliente que lleva como quince años viniendo Que él es pianista, bueno, ahora está jubilado Pero era pianista de hoteles en Marbella Estaba en Sintra Y entonces a las nueve todas las noches viene Y está ahí un ambiente así muy agradable Pues sí Estas hidriegas al exterior, ¿no? Bueno, el hueco es antiguo, por ejemplo, ese es el... El cabecero de una... Bueno, el cabecero no, el docel de una cama antigua navarra Para poder salir desde tumbada en la cama Y ahora sí está la... La cabecera La barria El pecho El pecho, digamos Sí Y luego todo lo que son las ventanas, los huecos Pues son los huecos originales de la casa Pequeños Sí, sí, muros patentes Aquí detalles pesqueros, ¿no? Hay también alguna Sí Sí, sí, sí ¿Comedor? Sí, luego aquí está el comedor de desayunos Gracias 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 Y aquí una sala, bueno, tenemos el bufet también Y la sala esta para los clientes Con revistas, con cosas para leer O aquí una pequeña biblioteca ¿Y ese es el piano? Bueno, ese es un piano, pero no funciona No, el que traemos es uno bueno Uno que funciona Uno que realmente funciona Uno que funciona Uno que realmente funciona Ese no, es esta Es esta Es esta Es que es esta porque te sé cuántas personas Al momento de llevarlo Sí, pero no, no es... Y luego aquí tenemos una pequeña sala de reuniones Bueno, aquí tenemos... Hemos puesto hace poco para los ciclistas Los clientes que vienen con la bici y panelarla también Un pequeño taller Aquí la guarda ¿Para plama? Sí Muy práctico, ¿no? Para hacer pequeños arreglos Pues sí, muy práctico porque... Pues porque cada vez vienen los ciclistas Hay gente que viene por la zona... En Ríos Estranjeros y tal Que viene por la zona... Ha sido un recorrido Sí Incluso el Camino de Santiago Que pasa por aquí cerca a Marquina Y luego por aquí es... Que tiene también salida... ¿Tiene otros... En el Camino de Santiago? No, el Camino de Santiago No, el Camino de Santiago Picos, pero... Andando No se lo pasa por aquí Pero sí que por los recorridos de la bicicleta Viene Y luego hay también otro que es el GR 38 Creo que es el del vino y el pescado El gran recorrido este GR Eso es Eso sí que lo hacen bastantes Estamos ya en el exterior Sí Sí, este ya es el exterior Una paz, un silencio, eh Sí Hemos vuelto donde estábamos, pero... Por ningún Es que recasco